El día de hoy vamos a empezar a hacer una prueba para demostrar la eficacia y la eficiencia de nuestro producto QuickFoss en el manejo de grano almacenado. Hemos puesto dos pastillas de fofina, vamos a dejar que libere las partes por millón y el gramo de fofina. Tenemos el equipo Unifoss, con este equipo nosotros vamos a ver cuántas partes por millón encontramos en un metro cúbico. Cada vez que uno utiliza el fosfuro de aluminio, uno tiene que tener guantes, overol y lo importante de todo, la máscara Full Face con su filtro AVEC. Este es el tercer día, nosotros aquí podemos ver que hemos puesto dos pastillas y ya prácticamente están hidrolizadas totalmente. Hemos tomado la lectura con nuestro Unifoss, el medidor de fofina y ya tenemos más de 1.400 partes por millón. ¿Para qué sirve el fosfuro de aluminio en un espacio confinado? Para eliminar todo tipo de insectos de granos almacenados. Puede ser en silos, puede ser en bodegas planas, puede ser en iglesias o puede ser bodegas cuadriculadas. Estamos en el octavo día, acompáñame para que veamos la máquina a ver cuántas partes por millón tenemos todavía en el interior del cubo. Nos hemos dado cuenta que nuestras pastillas hidrolizan bien y si botan las partes por millón que necesita por cada pastilla. Si tú tienes algún problema en tus granos almacenados, en tus silos, en tus iglesias, con insectos, llama a Farmadron.